Ya comienza un nuevo programa en DboxRadio.com Bueno, ya estamos de vuelta con Enlace Brasil, como comentaba mi amiga Patti, estamos con Gaby Balsarín, una invitada que viene directamente a Curitiba, una mujer con una carrera profesional muy muy interesante, muy bonita como sea Patti. Buen día, Gaby, ¿cómo estás José? Bienvenida, bienvindo a este podcast que hacemos con mucho cariño para conectar los ecosistemas de Brasil y Chile y tú eres una de nuestras invitadas estrellas, además que te queremos mucho. Quiero darte unos minutos del micrófono para que tú misma nos cuentes parte de esa historia que a nosotros nos gusta mucho, la encontramos maravillosa y sabemos que además va a seguir creciendo. Bienvenida. Gracias, gracias Boris. Hola a todos, estoy encantada de estar aquí, es un gusto. Gracias Patti, gracias Boris y Dbox. Y bien, yo voy a hacer mi español y digo para todos, Patti y Boris, dije que puede también en portuñol aquí, entonces voy a intentar, pero si el español no fue, tenemos un portuñol para hablar, sí. Y entonces, como dijo Patti y Boris, yo soy Gaby, Gabriel y Balsarín, soy de Brasil, yo hoy vivo en Curitiba, yo crecí en el pueblo, en una ciudad muy pequeña, en Paraná, y en la secundaria yo descubrí que eran startups, o que eran empreender, o que eran emprendimientos, y eso me encantó muchísimo. Y cuando yo estaba en este último año de la secundaria, yo empecé a desarrollar una startup, que fue una Agitech, una Agitech que yo desarrollé por tres años. Y después de eso, yo tenía también el sueño de conocer el mundo, de conocer otros ecosistemas, y conectar con personas, que yo creo que eso también trae mucho conocimiento. Y qué pasó fue que en 2020, 2020, como todos saben, tuvimos la pandemia de COVID-19, y en este año mi sueño era ir a Canadá, pero con la pandemia este sueño se fue, no fue posible como que desarrollar. Y ahí yo creo que con las ganas de emprender y de buscar, yo encontré una oportunidad de estar en Ucrania. Y ahí yo trabajé en una startup, y después en 2021 yo volví a Brasil, y entonces empecé a trabajar en Venture como estagiaria, o como dije Pati y Boris aquí cuando estábamos hablando, que es un practicante, sí, fue mi primera posición en Venture. Y ahí empecé a trabajar con el acompañamiento y desarrollo de startups invertidas por Venture. Y después fui asumiendo y logrando otras posiciones, y hasta que llegué hoy como jefa de aceleración y también como socia de Venture, que me hace muy feliz, y que puedo hacer lo que me gusta, lo que me encanta, que es trabajar con emprendedores y hablar de emprendimientos, de innovación en Brasil. Y es esto, y el último año tuve la oportunidad de estar en Chile, de conocer el ecosistema chileno, de estar con Pati, y que hoy es una persona también que es muy importante para mí. Y este año, como dijo Boris, nos conocimos en Brasil, y que espero que podamos estar juntos los tres luego, sí. Entonces, un placer, un gusto estar aquí. Gracias, Gaby, gracias, Gaby. Oye, Gaby, mira, tenemos un montón de preguntas que hacer. Tenemos muchas ganas de sacar la mayor cantidad de información posible de ti. Y la verdad es que a mí simplemente quiero partir diciendo que hay una cosa que me llama mucho la atención, y que una joven profesional, mujer, tenga una posición ya de liderazgo a tan temprana edad, en un mundo tan machista como el nuestro, particularmente el latinoamericano, y según algunas cifras que estuve revisando, no es muy distinto en Brasil. ¿Cómo se logra esa posición de liderazgo de una mujer tan joven? Y además, me imagino, el desafío que implica estar liderando diversas edades, diversas profesiones, intereses. ¿Cómo se hace eso? Eso es total un desafío. Es un desafío, no sé cómo en España, pero es un desafío, sí. Y yo creo que eso empezó hasta mi startup, que era una startup en una agitech, que sí, entonces un universo totalmente liderado por hombres. Y yo era también muy joven, tenía 17 años cuando empecé, y me ponía a hablar con hombres, con productores rurais, y esto era muy difícil. Pero yo tenía una cosa conmigo, que era como que si yo no hacer eso, y si yo no me ponía en movimiento, no voy a lograr próximos niveles, ¿sí? Y yo creo que una cosa que me ayuda y que me ayudó a lograr esta posición y las cosas que pasaron, fue buscar personas que son personas que abren los caminos, buenas personas, yo encontré, conocí muchas personas, muchas buenas personas en mi camino, que soy muy grata y que me ayudaron mucho, incluso hombres. Y como que cuando yo llegué en Venture, yo encontré aquí un ambiente, un ecosistema muy abierto, sí, y que te trae muchas oportunidades. Entonces yo creo que los liderazgos de Venture también, con Sandro, Guillermo, y todas las personas que están aquí, los fundadores, son personas que hacen también este movimiento y que dijeron, yo creo en ti, yo creo en tu capacidad, en tu potencial, y esta también es una cosa que yo creo que para las mujeres, sí, que tienen que tener a esas personas que van a decir que creen en ti y tú tienes también que creer en ti, en creer en tu potencial, y creo que eso me ayudó y me ayuda mucho en los desafíos. Incluso en Venture hoy tenemos un cuadro que se llama Es cosa de mujer, es cosa de mujer. Entonces, innovación es cosa de mujer, emprender es cosa de mujer, y eso es un espacio para que podemos hacer esta conexión y desarrollar el emprendedorismo femenino, y que es muy importante, de facto, sí. En el acompañamiento de startups, yo ya acompañé muchas, como que más de mil startups por todo Brasil, pero directamente más de 40 startups, y de esas más de 40 startups, menos de 10 son lideradas por mujeres. Y entonces tenemos aún un camino para percorrer, pero creo que estos espacios son importantes para eso. Quiero hacer también una pregunta a Gaby, porque Gaby trabaja con un programa que impulsa a jóvenes de colegios públicos en Brasil con una metodología para solucionar problemas. Es una metodología que viene del emprendimiento, pero que no es, por lo que yo entendí, solo para el emprendimiento. Y en esa misma lógica de encontrar en el camino personas que te impulsen, que te apoyen, que te incluyan, me encantaría que nos contara un poco también de ese proyecto. Vale, gracias, Pati. El proyecto se llama Más Conectados, después de ella, y después de ella empezó porque yo volví y miré a mi historia, a mi trayectoria profesional, y me gusta mucho, me encanta mucho la educación también. Yo creo que no estaría aquí hoy y hablando con ustedes y conocido a ustedes si no fuese este camino de la educación, porque como dijo, yo crecí en pueblo, en una ciudad muy pequeña y no tenía muchos accesos en la época, en mi época, en la secundaria, yo no tenía incluso internet en mi casa, como que hasta los 16 años. Y entonces, cuando yo vi eso, y empecé cuando estaba en la universidad, yo desarrollé mi trabajo, mi trabajo de conclusión de curso, y fui a pesquisar como que se desarrollan las startups, como que se resuelven los problemas, y yo pensé, si en la secundaria yo no tuviese personas que me presentasen a este ecosistema, que me presentasen a eso, como yo dije, no estaría aquí hoy. Entonces, esta fue mi motivación para que yo pueda ayudar a otros jóvenes que muchas veces no pensan que tienen otras posibilidades en sus vidas. y el proyecto, él viene para que los jóvenes miren como que lo pensamiento emprendedor como un motor para resolver problemas. Si tú eres un emprendedor, va a buscar resolver problemas y va a sacar formas de resolver problemas en medios distintos, y si quiere tener su propio negocio, precisa de eso, y si quiere destacar el mercado, o si quiere estar en una buena compañía, en una buena empresa, también tiene que resolver problemas. Nuestra vida es resolver problemas. Como yo dije, cuando mi sueño era estar en otro país, yo no puedo ir a Canadá, entonces encontré un camino para estar en Ucrania y resolví este problema que era hacer una conexión global, ¿sí? Y entonces, el proyecto es para eso, para impulsionar jóvenes y para que estos jóvenes van a buscar el mundo y que puedan hacer lo que quieren y encontrar su fuerza. Y hoy ya tenemos dos escuelas que están desarrollando el proyecto aquí en Brasil. Incluso la primera escuela que recibió el proyecto fue la escuela que yo estudié cuando era joven. Y hoy tenemos más de 40 jóvenes que ya fueron impactados, que ya pasaron por el proyecto. Excelente. De hecho, este fin de semana yo vi El niño que tomó el viento, una película que si no lo vieron, yo recomiendo, que es la historia de William Cancuaba. Cómo es importante tener esa visión, inculcar y cómo la educación hace parte de cómo solucionar problemas con lo que tienen y con ese sentido de comunidad también. de Give Back. Eso. Boris. Yo creo que Boris también. Boris tiene una lista de preguntas ahí increíble para la Gabi. Vamos a estrujar, como se dice acá en Chile. Vamos a sacar el jugo, Gabi. Oye, les comentaba, bueno, escuchándote además, un poco también rescatar estas cosas que son esenciales de lo que tú has dicho. El tener un mentor, alguien que te facilite un poco la vida, que te abra esos caminos de oportunidades que tú le estás ofreciendo hoy día a esos jóvenes de las escuelas de Burichiba y esperemos que de todo Paraná y Brasil. hay cosas ahí que a mí me llaman la atención y que tienen que ver con lo que hoy día también es este liderazgo que está muy relacionado, interpretado muy bien por las mujeres y tiene que ver con ese optimismo de poder seguir avanzando en la carrera de forma colaborativa, colectiva, menos competitiva, si uno quiere, en el mal sentido de la palabra, ¿cierto? Sino que con apoyo, con facilitarle un poco la vida al de al lado. Y en eso, Gabi, te quería compartir un dato que me llamó mucho la atención porque yo veo y trabajo hace un buen tiempo relacionado al ecosistema y veo que hay muchos emprendimientos liderados por hombres y muy poquitos todavía por mujeres, particularmente los científicos, tecnológicos. Pero hubo un dato de unos estudios que estuve revisando para esta entrevista que me encantó y que tiene que ver con que el optimismo que tienen las mujeres, las líderes en Latinoamérica, particularmente en Brasil, de seguir creciendo en su carrera profesional es cercana al 70%. Eso habla de una visión diferente, de un matiz de cómo enfrentamos esos liderazgos y que quiero que también nos puedas compartir un poquito más de detalle de cómo le transmites, qué le dices a esos jóvenes que hoy día están bajo tu mentoría, bajo tus capacidades de liderazgo en Ventures y en esas escuelas para que no pierdan la motivación porque el mundo del emprendimiento es complejo, es difícil, las mujeres la tienen más difícil que los hombres en general. Entonces, ¿qué mensaje le das tú a esas personas para que sigan con la motivación de emprender? Perfecto. Yo creo que la mensaje principal es que, bien, nuestra pasada, todo el tiempo, el tiempo como todo, yo creo que pasa muy rápido, ¿sí? Yo ainda soy joven, hoy tengo 24 años, pero como que ayer tenía los 17 cuando empecé mi emprendimiento. entonces yo creo que la vida pasa rápido y que una cosa que es una mensaje y que creo que es muy importante es que tenemos que hacer algo que pueda hacer la diferencia en la vida de otras personas. Y si estamos haciendo eso, creo que las cosas, ellas van aconteciendo, se van ocurriendo. y entonces esa es una mensaje para esta motivación y también mirar a los casos, ¿cierto? A los cases de personas que estaban en un punto A y en un punto más bajo y que consiguieron el desarrollo para estar en el punto B y consiguieron el desarrollo para empezar y desarrollar sus carreras. Y creo que esta es la mensaje principal. Y ahora cuando tú estabas hablando, Boris, y haciendo esta pregunta, yo me recordé de una niña que pasó por el proyecto de Más Conectados y al final del proyecto la niña me miró y me dijo, mira, Gabi, yo pensaba que iría sacar de la secundaria, iría terminar la secundaria y estaría así como que con un trabajo común que no tiene ningún problema, está todo bien, pero ahora yo creo que yo puedo buscar más. Entonces, yo estoy empezando a trabajar ahora y voy a juntar plata para que yo pueda ir a la universidad y para que yo pueda desarrollar mi sueño que es ser una psicóloga. y entonces eso me tocó mucho, que es como que ella pensaba, bien, yo estoy aquí, estoy haciendo las cosas como todos hacen, sí, y no puedo buscar más que eso. Y cuando llegó al final, ella me dijo, y yo creo que de aquí como que cinco años, cuatro años, yo volver a esta niña y volver que es una gran psicóloga que está desarrollando y haciendo impacto, sí, que está haciendo la diferencia en la vida de otras personas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo el mensaje, qué responsabilidad además la que quisiste asumir, muchos profesionales se dan por pagado con cumplir su propio sueño, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad más de destacar cuando dijiste tu edad, yo no te la había querido preguntar, pero 24 años en la secundaria sin internet, o sea, hace siete años atrás, digamos, paseos por Ucrania, por Latinoamérica, hoy día liderando y siendo socia de una empresa Venture Capital, yo no sé cuántos chilenos o chilenas pueden decir eso a los 24 años, yo de verdad que admiro mucho tu carrera, así que perdón esa licencia de poder destacar esas cosas que yo creo marcan mucho, hoy día estamos viviendo en un mundo muy acelerado, entonces este mundo muy acelerado exige además que uno tenga capacidades de correr y no solo caminar y hacerlo además con un propósito como el que estás planteando tú me parece notable. Tenemos que irnos a un pequeño break en un ratito, todavía no, y te quiero dejar lanzada una pregunta o no sé si quieres complementar algo tu pati, pero creo que hagamos la introducción al tema que nos convoca que tiene que ver con esto del venture capital de las inversiones de cómo se apoyan los emprendimientos directamente en Brasil un par de cositas antes tíranos ahí unos caramelos como decimos nosotros qué es lo que está buscando de un venture capital en general en Brasil y por qué la fintech le va tan bien y por qué hay tanta inversión en ese sector. Perfecto. Bien, como tú dijo Boris, fintech es el sector, las startups que más tienen ondas en Brasil y yo creo que esto está incluso conectado con lo que nosotros estábamos hablando que es resolver problemas. Entonces, el universo de fintech en Brasil empezó, desarrolló porque teníamos muchos problemas para resolver en este mundo, sí, personas que estaban inconformadas como que las cosas se pasaban, entonces empezaron a desarrollar fintech y también por el tamaño de Brasil, sí, tenemos un país continental con muchas personas y entonces tienen un mercado grande también para fintech y hoy Brasil es un país con muchas fintechs, incluso mitad de nuestros unicornios son fintechs y este año también la startup que alcanzó la mejor ronda del mercado fue una fintech y entonces creo que eso es también una cosa que las fintechs están resolviendo problemas aquí en Brasil y bien y creo que ahora para 2024 no tuvimos tuvimos una vuelta a normalidad del mercado, sí, tuvimos incluso menos rondas que en el año pasado y yo creo que tenemos buenas perspectivas para el próximo año y también para que el mercado está mirando mucho para los éxitos, sí, entonces tuvimos las rondas aún y ahora estamos como que caminando para eso. buenísimo, buenísimo, ahora vamos antes de irnos al corte vamos a recordar nuestras redes sociales, acuérdense que este capítulo queda en Spotify, en YouTube para poder revisarlo y volver a entender esta conversación que estamos teniendo con Gabi, además nos pueden seguir en las redes sociales de Divox en Instagram, LinkedIn, Ex y otras, darle las gracias a Gabi, dejó muy bien aspectado la conversación sobre el ecosistema de inversiones en Brasil, darle las gracias a ustedes que nos están escuchando y pedirles solo un minuto que vamos a hacer un pequeño break y volvemos. DivoxRadio.com Codiseñando el Futuro Codiseñando el Futuro Codiseñando el Futuro